A trabajar en equipo y ser aliados del gobernador Guillermo Padrés, se sumó la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, durante la inauguración de esta institución, la tercera en su tipo que se ha creado en lo que va de la presente administración. El gobernador Padrés hizo el corte simbólico de listón de esta nueva opción educativa, en la que se invirtieron 30 millones de pesos y están inscritos 196 jóvenes, distribuidos en las carreras de desarrollo de negocios para médico y gastronomía. El Ejecutivo Estatal reafirmó su compromiso de transformar la educación en Sonora, que inició con la entrega de uniformes escolares gratuitos, posteriormente con la eliminación de cuotas escolares y más recientemente, exentar el pago de transporte público a los estudiantes. Puerto Peñasco está de pie y no está solo, vamos a trabajar todos de la mano, porque Puerto Peñasco es el polo de desarrollo más importante del país y estamos muy orgullosos de él. Está de pie. En los últimos 30 años no se habían creado 65 mil empleos como los que creamos en los últimos dos años. Sonora está de moda y nos están tocando a las puertas los inversionistas y vamos a seguir haciendo todo lo que sea necesario con el apoyo del presidente Calderón para seguir construyendo ese nuevo Sonora. Gracias. 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 Gracias.